Hola, estamos en el stand de Toyota en Agroactiva 2014, una importante muestra en la cual la marca está presente por décimo año consecutivo. Obviamente en nuestro stand la mayor presencia se la lleva la Pickup Hilux, la Pickup Líder del mercado argentino por octavo año consecutivo. La Pickup que de alguna manera nos llena de orgullo a todos los que trabajamos en Toyota porque es el producto que fabricamos en nuestra planta de Zárate y día a día nos demuestra que sigue siendo la Pickup Líder en cuanto a imagen y ventas dentro de lo que es el mercado de Pickup de las argentinas. En esta oportunidad siempre aprovechamos también para mostrar las últimas novedades de la marca. En este caso estamos mostrándonos los dos últimos lanzamientos dentro del segmento de auto de pasajeros. Por un lado lo que es el Toyota Etios, el primer auto compacto de la marca que lanzamos hacia fines del año pasado y ha tenido una muy buena aceptación tanto en su versión 4 puertas, 5 puertas como en su versión cross. Un auto que permite a muchos usuarios subirse por primera vez a una marca como Toyota con lo cual también nos está dando una oportunidad de sumar muchos usuarios nuevos a la marca. La última novedad con respecto a producto es el reciente lanzamiento del Corolla, su décima primera generación, un vehículo que ha sido totalmente renovado en cuanto a las características de diseño, equipamiento y performance y con estas características vamos a seguir manteniendo lo que es el liderazgo dentro de su segmento, el de los ideales medianos. Esta muestra siempre es una oportunidad para nosotros de tener una fuerte presencia dentro del sector, sector que para nosotros es clave ya que de tres Hilux que vendemos dos terminan trabajando dentro de un campo y también una doble oportunidad ya que también nos da la posibilidad de tomar contacto directo con el usuario de la pick-up, escucharlo, cuál es la experiencia con el producto. Siempre nos sirve de nutrirnos de esa información para seguir mejorando y haciendo de Hilux la pick-up indiscutidamente líder dentro del mercado argentino. Así que los esperamos a todos en Agroactiva 2014 dentro del stand de Toyota. Muchas gracias. Gracias.